Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en el reino público de pruebas, en el parche 2.7.1, y voy a mostraros otro monje. En este caso, un INAH que funciona con el aliado Flamígero y que funciona gracias al Wonky Law. Vale, si os parece os explico primero un poquito la mecánica y después pasamos a explicar los ítems. Yo voy a moverme con el vuelo del dragón. Cada vez que golpea a alguien con el vuelo del dragón, se me va a tirar encima mío un golpe ciclónico gracias al Wonky Law. Eso va a aumentar un 600% el daño y, sobre todo, va a activar el brazar. De modo que mis aliados van a estar haciendo su daño. En este caso, como llevo aliados de fuego, es un 2000% de daño. También tenemos aquí otro 400 gracias a las botas. Y también nos va a estar activando la efebre que nos dan tanqueo. Ya está, llevo un pitusa, llevo aquí reducción de CDs, llevo por aquí una unidad. Os enseño el equipo, pero a grosso modo yo me muevo y a todo lo que golpeo, ellos les hacen más daño. Y cuando tire su activa, se mueven y los curten a hostias. Ahora veréis qué fácil es la mecánica. Llevamos el Wonky Law, las botas más burdas y el grandeza real. Llevamos la vara de Ina. Llevamos por aquí unidad y un zodíaco. Lo llevo con tiempos, velocidad de ataque y crítico. Llevamos por aquí guantes de Ina, hombreras del efebre, yelmo de Ina. Las cualidades las podéis ir viendo. Tanto en hombrera como en peto, potenciando el daño del aliado. Cinturón de Crimson para bajarnos un poquito el CD y los costes y ganar un poquito de dureza. Y llevamos por aquí el brazar a fuego y el amuleto que es un pitusa. Bien, a nivel de Paragon me he puesto espíritu, pero no nos hace ninguna falta. Y aquí tenemos las habilidades. El Ciclón con Muro de Viento, que lo que hace es que congela a los enemigos encima mío. Os lo podéis cambiar si os veis apurados por la implosión para tener más radiación. O el que os está curando sin parar. Estoy probando con este porque a nivel de control de masas me viene muy bien. Por aquí tenemos el Tailwind para tener un poquito más de velocidad de movimiento. La respiración circular que nos da regeneración y nos permite spamear. También nos pone un escudo, la podemos spamear. Un poco de movilidad. La podéis cambiar si queréis la movilidad. No la necesitáis, ¿vale? Si os veis apurados podéis cambiar el salto por la serenidad con ascensión sin ningún problema. No os hace ninguna falta llevar este salto. Llevamos también el aliado místico, en este caso el de fuego, que es el centro de nuestro daño. Con su multiplicador de 1920 base y la epifanía con Melo Eséptico. Por aquí tenemos el cántico de resonancia para generar recurso, más daño cuando tenemos muchos enemigos cerca, reducción de CD y un poquito más de tanqueo. Y ya está, la mecánica es yo me muevo y si te tengo alrededor, penas. En cuanto a la seguidora, la llevo equipada a ella por la reducción de CD. Creo que no me hace tanta falta, pero me gusta llevar la epifanía al 100% del tiempo. Mi supervivencia va a depender de que esté canalizando con la epifanía y con el ciclón echado. Entonces, por si acaso, la llevo como siempre con el equipo estándar de la seguidora para GR. Vamos a hacer una prueba en 119. Acabo de hacerme una 109 en 6 minutos. Me ha ido muy cómodo. Nos ponemos en autocasteo el 4. Creo que me podría poner en autocasteo también el aliado. Ahora lo veremos. Y digo, no tengo nada más que hacer. A canalizar. Ahora veréis la mecánica. Es muy, muy, muy absurda. O sea, yo llego aquí, estoy canalizando, se me juntan los bichos encima y le doy al 3. Yo sigo juntando bichos y le vuelvo a dar al 3. Vale. Sigo juntando bichos y le vuelvo a dar al 3. Y ya está. Es que es así de absurdo. La mecánica de verdad que es así de ridícula. Y entonces lo que esto hace es que les aumenta el daño a los bichos que tengo alrededor en todo su esplendor. Tengo la máxima cantidad de daño posible para esta habilidad. Y si los números dan, si mis números son adecuados, me paso la falla. Fin. Soy muy tanque, soy muy todo. Me imagino que dentro de lo que sería intentar jugar bien la mecánica, nos podríamos poner un elemento o alguna cosilla para hacer un poquito más de daño. Como veis, los combates son largos. El daño que tiene sin el tarjet es bastante cuestionable. Pero ahora cuando pillemos un protector y se nos active el pitusa, ahí es donde realmente brillamos. El protector no se hace un mundo, el poder no se hace un mundo y el de velocidad no está mal. Pero sobre todo es muy sólida. Ahora lo veréis. Ahora le vamos a ponernos un poquito. Ahí tenemos una pequeña pull. Lo juntamos, le activamos los seguidores y como podéis ver los hace en polvo. Las pull de blancos las peta muy bien. Y es muy spameable. No hemos pillado todavía ningún óculo decisivo, ningún óculo bueno. Vámonos. Yo creo que me interesaría cambiar de mapa. Este mapa y esta densidad no es buena. Y cambié de mapa. Vámonos. Joder. De guatemala, guate peor. Vamos al siguiente mapa. A ver si tenemos más suerte. La build no va mal, ¿eh? Yo la he estado probando y la he encontrado muy cómoda de jugar. Creo que no es una build... Quizá no sea una build competitiva de estas de que quiero llegar al techo del juego y ser el top 1 de fallas. Pero creo que es una build muy cómoda de jugar. Para levear gemas y demás, creo que va a ser una build muy válida. Estoy jugando sin un solo caldesan. No llevo ningún caldesan en la build. De hecho, llevo varias piezas del equipo que ni siquiera son ancestrales. No sé cómo de vida está el élite. Está a media vida. ¿Por qué no estoy viendo los óculos? No me sale un puto óculo en la zona nunca. Como si estuviera bugueado o algo. Es muy lenta contra los élites. La versión de frío tiene mucho más daño, desde mi punto de vista. Pero bueno, también tienes que tener en cuenta que estoy jugando en no temporada. En no temporada no tengo el extra de daño que suponen los etéreos. Que eso va a ser interesante de ver. Tampoco llevo afligidos. No aumenta mi daño por segundo. Mi daño es plano, 100%. Y con esto deberíamos de acabar con él. Pulso de hielo, vórtice. Soy super tanque, como estáis comprobando. Vamos al siguiente. Sí, llevo el paragon puesto. No me quedo aquí ni de coña. Que os peten, me voy. Es muy parecida a la mecánica del Mago Fénix de Mirrors. Diría que sí. Vamos al siguiente mapa, porque este mapa no me gusta. Es un mal mapa. No hay densidad, no hay bichos, no hay posibilidad de pulear. Se ve que Blizzard tenía este mapa medio usar y ha dicho, vamos a ponérselo. Que lo termine de gastar, ¿no? Le ha dado penica tirar el mapa así. Que digo yo que para la próxima no puedes tirar directamente. No hace falta que lo recicles. Que para cuatro bichos que hay. Joder. Y también que es pequeño el mapa, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero decir... A ver si pillamos un mapa bueno. Pues eso, tío. Que me des otro mapa malo. Vaya desastre. Vaya desastre. A ver, los bichos no son terribles estos. Pero el mapa es terrible. No puedo juntar más de bichos. Así que al siguiente. Al final Lina parece que no se usará. Hostia, que rápido condenáis un set. De todas formas, el buffo no ha sido a Ina como tal. Ha sido a los aliados. A Ina lo único que le han hecho ha sido meterle un 50% de reducción de daño. Es decir, hacerle un poquito más tanque. El buffo real ha sido a Legatio Dreams. O a Legatio Nightmares. Vámonos a ver. Este mapa puede no ser terrible. He perdido ahí un par de minutillos. Uff. Esto me están dando ganas de tirar un new game como la copa de un pino. Igual no sabéis mucho de mapas, pero no estoy teniendo todavía en ningún momento la oportunidad de enfrentarme a bichos que me vayan a dar más barra que el tiempo que voy a perder con ellos. Este es el primer sitio donde realmente puedo pararme a matar en todo lo que va de falla. Oye, el lag. El bendito lag como me gusta. Dame más. Dame más lag. Dame más lag, por favor. 1500 de ping. Es que esto no es problema de la vil. El lag este es problema de Blizzard. De Blizzard y de sus servidores. Esto no es una cuestión de la vil. Esto es una cuestión de que Blizzard, a Diablo 3 ahora mismo, detiene puestos los servidores que le tenía puestos al perro. Pero ahora ya no me voy de aquí hasta que los mate. Al grandote no lo voy a matar porque sus dos amigos no están aquí, entonces lo voy a matar y no va a servir para nada. Pero al pequeño sí me lo llevo. No avanzo yo mucho ahora. Listo. El otro, si se viene todavía lo mato, a lo mejor. A ver, la vil. ¿Cómo os lo cuento sin que quede muy mal? Es aburrida. La vil es bastante aburrida. O sea, ni siquiera es un yo me muevo y tú te mueres. Es un yo me quedo 3 o 4 minutos contigo y ya si es un tú te mueres. Le falta daño por todas partes a esta combinación que estoy probando yo. En 109 ha ido muy bien, pero aquí no. Y para el paradón que yo tengo, menos de 119 no acepto. No acepto por qué, coño. Porque la vil tendría que estar trabajando a estos niveles. Vale. Voy a mostraros cómo sería la vil. Bien. Voy a mostraros un mapilla un poco más bajo para que lo veáis. ¿La vil tiene utilidad? Sí, pero yo creo que esta combinación en concreto es algo parecido al pollo pasivo. Que o te cae muy buen mapa o la tienes que probar en dificultades un poquito más bajas. Donde tiene su utilidad y puede brillar. Pero jugará el losard. Sí, cuando salga jugaré el losard. Vamos a probar, en este caso, misma vil, mismo todo. Todo exactamente igual, pero voy a abrirme una 109. Voy a enseñaros qué tal es la vil en un nivel un poco más bajo. Evidentemente, yo tendría que estar jugando en una 119. Pero bueno, al final yo también quiero levear cal de sands. Y no me parece un mal nivel para eso. Vale, pillamos unas cuantas carguillas. No los destroza, no los wansotea, como podrían hacer otras vil. Soy consciente que hay speed builds para 109 mejores que esta. Pero dentro de lo que es Ina, esta combinación para esto sí que sirve. Ahora la veréis. Vamos a terminar de matarlo. Listo. Hace el daño del aliado de fuego. Es una explosión. O sea, cuando yo lo activo, él explota. Lleva cal de sands, ni uno solo. Vale. Voy a probar a ponerme en autogasteo el 3 también. Que se me active solo el aliado. Creo que no lo va a hacer, creo que lo estoy bloqueando. No, no lo hace. Tenemos otro mapa. A ver si pillamos un mapa un poco mejor. ¿Merece la pena comprar Diablo 3? Sí. Si es así, hace falta comprar algo más aparte del juego base. El juego base ahora mismo no te aporta absolutamente nada. Tendrás que comprarte Diablo 3, la expansión Reaper of Souls y de momento ya está. No pides enigramente porque está muy mal. Bueno, pues la idea es esta. O sea, a nivel de mecánica es muy, muy, muy básica. Yo creo que este sería el primer personaje en temporada quizá para T16. O si me apuras para intentar hacer review de gemas, para poder pasarme los mapas sin usar la cabeza. Y luego la versión ya con los puños de Ine y esas cosas sería la siguiente versión. Sería donde ya estaría buscando un poquito más de eficiencia. El pilón de poder nos activa el Ine a tope. El pilón de canalizador, que es este que estáis viendo, nos permite activar el seguidor sin parar. Y también nos da una burra de daño. El electrificado y el poder es muy opio lo que hacen. Nuestro gran problema es lag. Ahora mismo, a nivel de lag, esta build provoca un lag absurdo. No sé si es una cuestión del RPP o de la propia build. Pero tiene pinta de que va camino de ser el mago lag nuevo. No sé si lo sabéis, pero Fenix a lo mismo no se puede jugar en dificultades altas. Porque ha tanto lag que tira la partida. Pues tiene pinta de que va camino a lo mismo. Ahí tenemos el Glite, que se va a morir ya mismo. Misma falla, correcto. Me ha vuelto a salir la misma falla. No está diciendo en serio, ya es cierto. Mismo mapa. Aquí ya me da un poco más igual porque me puedo parar a matar sin tener que estar tres días. Cuando el daño que tienes no es suficiente para one-sotear un Elite, lo que tienes que hacer es pararte durante un ratito a pelearte. Y entonces no te peleas contra un Elite. Intentas pelearte contra cuatro o cinco de golpe. Y eso te lo permite el mapa. Un mapa en el que puedas pulear a varios Elites de golpe. Pues este mapa no te lo permite. De las opciones de Ina, yo no sé si esta sería mi favorita. Pero desde luego quizás sería la primera. Porque creo que a la hora de levear gemas puede ser muy cómoda. Vale. Mirad que realmente limpiar limpia guay. Limpiar limpia muy guay. En dificultades bajas, limpiar limpia muy guay. Ahora, pudiendo hacer esto mismo en dificultades altas, con una, siendo yo el que lo activa y el que hace algunas cositas, lo veo bien. Quizá yo jugaría otras opciones de Ina. Ahora, ¿qué tenemos al seguidor? O sea, al Elite. No hay un segundo Elite, ¿verdad? No. Menudos petardazos pega el juego. Mira aquí, tontir. Ahora mismo estoy funcionando con el Pitusa a tope. El Pitusa es cambiable, ¿vale? Le podemos poner cualquier otra cosa. Pero ahora mismo, como no paro de moverme, sería ponerle un... un amuleto o fuego infernal seguramente, o... A lo mejor un ojo de Elite, alguna cosa así. ¡Oh, va fatal, pero fatal, fatal! Estoy en 1300 de ping. Va fatal, fatal, fatal. Blizzard, por favor, métele un poco de aceite a los servidores o alguna cosa. Alguna cosa, Blizzard. Hazlo por mí. Como estáis viendo, una 109 se la hace muy cómodamente. Da igual que le toque un buen mapa o un mal mapa, se la hace muy cómodamente. Entonces, ¿dónde estaría el límite? Hombre, yo pienso que esta combinación concretamente la veo por debajo del nivel de poder que hay actualmente en Diablo. Pero os puede servir, si os apetece jugar esta versión que es totalmente pasiva. Me pasaba, por ejemplo, con el mago de los meteoritos, ¿vale? El mago, el tal, Rasa Meteoritos. Era un hábil que no era la top, pero era 100% pasiva. Entonces, tú te ponías ahí de chill, hacer tus cosas y era cómoda. Pues esto es lo mismo. Si queréis una build totalmente pasiva y cómoda de jugar, esta es una muy buena opción. Ahora, lo que no os va a dar es el... Es el poder que sí os van a dar las combinaciones. O no así como yo la llevo. A lo mejor si le metéis suficiente Scaldesan, la build sí que tira. Unas sombreras que te den un poquito más de daño, un manto de canalización y esas cosas. Se puede potenciar todo. Vamos a ver qué tal el boss. No hay más afligidos, o sea que al boss no le voy a hacer más daño cada segundo que pase. Aunque parece que tampoco lo hace falta. Madre mía la que le pegan. Pues ya estaría. Bastante sencillo, como habéis visto. 6 minutos. Este tipo de fallas se las hace en 6 minutos, haga lo que salga. Supongo que un poco más arriba todavía le podemos apretar. Pero ya habéis visto que en 119 directamente me han faltado daño. A lo mejor, escúchame, que a lo mejor resulta que yo hago phishing de fallas, me sale la falla buena y la build es la hostia. Pero ahora mismo... Moe, eres tú que me mientes. Me dices, no, si no me importa. Y luego si te importa. Vale, vamos a hacer un último intento. Vamos a abrir un par de fallas, a ver si sale una buena para hacer 10 metros. Y ya me voy a la temporada. Por ejemplo, esta no es buena. La versión de hilo hace más daño, sí. Mucho más daño. Un buen mapa. Venga, este mapa es válido. Vamos a ver qué tal. 10 metros. Esto es una 119. O sea, realmente el daño lo hago cuando detono. El estar activándolo es lo que hace el daño. Bueno. Creo que hay bastante margen de mejora. Es lentillo, es bastante lenta. El de frío... Volaba más. ¿Para qué nos vamos a cañar? A ver, no es terrible, pero el de frío molaba más. El de frío a los élites con el mismo paragon, mismo equipo, mismo, todo, les hacía un hijo. Lo que sí es esta super tanque. Eso lo tengo que admitir. Que esta es una roca, pero una roca. Supongo que tendría que quitarle alguna de las cosas que la convierte en una roca y hacerla un poquito menos tanque y a cambio meterle un poquito más de daño. Joder tú. Que estoy echando raíces. Que me voy a hacer viejo. Aquí pegándoos. A ver, tienen escudo. Si tengo la mala suerte de que los seguidores se inmolen contra el que no deben, contra el que tiene el escudo, lo entiendo. Pero es lenta, eh. Vamos a ver. Vamos a pillar una buena pull. Ni llevo elementos ni nada. O sea, que me lo ponen muy, muy, muy fácil. Supongo que el daño de área en esta build va a ser mucho más importante de lo que yo me pensaba. Que va, me quedo con frío de aquí a Lima. Lo tengo clarísimo, me quedo con frío. Si me apuras y pillo un par de pilones buenos, pero creo que me quedo con frío de aquí a Lima. ¿Se puede hacer una 119? Sí. Pero... Bueno. Daos una vuelta por el canal. Y veréis otras cosas que se hacen una 119 como se las hacen. Cuánto margen pillan, si necesitan o no necesitan un pilón. Cuando el elite se queda solo es cuando realmente el aliado de fuego le hace más daño, porque se inmolan los 20 bichos contra él. ¿Pensas que le va a subir el daño así como está? No, pienso que se lo van a bajar. Sí, el bonus del amuleto haría la diferencia bastante, lo que pasa que tampoco tengo nada que ponerme a cambio mejor. Entonces si pillo un protector durante dos minutos voy a tener un 200% más de daño. Pero pillo el protector cada bastante. Depende totalmente del pilón para eso. Venga, listo, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que como explicación de cómo va la build, veis que voy en positivo. Yo creo que la build no va mal. Si ahora pillo un protector, un poder, un velocidad, la build pegaría un buen empujón. Pero ya está, esa es la idea. No creo que vaya mal. Entramos, os vuelvo a enseñar el equipo y ya cerramos este personaje. ¿Qué son los seteros y cómo se consiguen? Son ítems legendarios, pareciosos a los ancestrais y se consiguen jugando. Te van cayendo de forma aleatoria. Wonking Lao, las botas más burdas, grandeza real, la vara de Ina, anillo de unidad. El guante, esta hombrea que la podemos cambiar por el manto de canalización. Ina, Ina, Crimson, Ina, Crimson. Zodíaco, el brazal y el amorito que también la podemos cambiar. Y aquí tienen las habilidades. Espero que os haya gustado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.